Soy yo El que te quiere por siempre Fuiste tú La que dijo quererme Soy yo El que llora perderte El que sufre tu ausencia El que quiere que regrese Eres tú La que no quiere verme Eres tú La que mata mi mente Soy yo El que llora perderte El que insiste en quererte Sabiendo que a otro tienes Me estás matando amor Tal vez no te das cuenta Es tan grande mi dolor Que te perdonaré Puede verte aquí de vuelta Vuelve amor Que quiero seguir viviendo Pero contigo mi vida Así, 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 así nomás Como dice Soy yo El que te quiere por siempre Fuiste tú La que dijo quererme La que dijo quererme Soy yo Me estás matando amor Tal vez no te das cuenta Están grande mi dolor Te perdonaré Por verte aquí de vuelta Y recuérdanos Pablo Pablo Fernando Marcelo Marcelo Marcos Y Alex Corre ¡Corte con Perot! ¡Corte con Perot! ¡Corte con Perot! ¡Corte con Perot! Me estás matando amor, tal vez no te das cuenta No es tan grande mi dolor, que te perdonaré, volvete aquí de vuelta Y así nos vamos, tus amigos de Corte Rumpiero Desde el lujo, sí o no, sí o no, así, así, así no Ahí no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!